Nuestra misión es informar para los T21, los chapines y el mundo, todo lo que acontece en la morena climatológica de Oriente, Jalapa. Antes de ver este video, no te olvides de suscribirte a nuestro canal y así mantenerte informado. Agentes de la Policía Nacional Civil del Departamento de Prevención del Delito recuperan espacios públicos. Es la oficial del segundo, Yulman Guerra, quien nos amplía los detalles. Creo que sí, buenos días a todos. Estoy con el personal de lo que es la Comisaría 22 de Jalapa, realizado por MOPSI, personal oficinista. Estamos eliminando los grafitis, dándole cumplimiento al plan Espacio Libre de Violencia. Estamos acá eliminando todos los grafitis que se encuentran en todo el departamento de Jalapa. Ya tenemos espacios recuperados, 25 aproximadamente, en lo que es el departamento. Estamos pendientes también de llegar a los municipios. ¿Con cuántos elementos cuentan este día? Por el momento cuento con 10 elementos. Ustedes podrán observar acá, aquí están ellos eliminando los grafitis. Luego de pintar los grafitis, ¿cuál es el mensaje que le dejan a la población en las paredes? El mensaje es de que cuando vean personas que estén pintando las paredes, que llamen, que llamen a la comisaría, o que se aboquen a cualquier unidad que ande en el sector, para así nosotros poder llegar al lugar y consignar a estas personas que andan pintando las paredes de todo lo que es en los domicilios. ¿El día de hoy solo tienen un programa o esta actividad, tienen un programa o alguna otra en otro lugar? Sí, tenemos que ir a varios barrios, que sí están las paredes pintadas por los mareros. ¿Cuántos espacios vas a recuperar el día de hoy? Dependiendo, tenemos hasta la una de la tarde, entonces con el personal para seguir eliminando los grafitis. Soy la oficial guerra, jefa de la sección de MOPS.